No es cosa del momento, eso es creación del señor ¡Denis Quevedo! Escucha Primicia Lo Nuevo Vago Producciones Navarro Producciones Inspiración y Ritmo El compositor del Pueblo de los Pueblos ¡Denis Quevedo! Está sonando Y su grupo Lo Nuevo de Zafirón ¡Sí! ¡Son, son, son! Esa canción se llama ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Los Nuevo Primicia! Si te hubieras escuchado Un momento, amada mía Si hubieras dejado tanto Orgullo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca sufriiste el sufrimiento Que por la noche yo pasaba Aferrándome a una aguada Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Así que vete y vete y vete ya Mucho sufrí Mucho sufrir Ya no me llegué Ahora es muy tarde Te quiero regresar Mucho sufrir Ya no me llegué Ahora es muy tarde Te quiero regresar La manos arriba Mi gente derrita No estarías sufriendo así Que no te importó Que sufrimiento Las noches que empecé llorando Aferrado una prenda que me casé Escucha mala Por eso te digo ¡Pete ya! Porque ya Me llamo Esa es una mala inspiración El de la pluma dorada De mis caminos La casa de los grandes éxitos se llama Ya vio el estudio Siempre ignorando Y nos mando Escúchalo Si te hubieras escuchado Un momento amada mía Si me hubieras dejado tanto Porque yo te dije que te quedara No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que todas las noches yo pasaba Que el amor fue una puta iguala Y una prenda que dejaste No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Y a pesar de todo mi amor A pesar de todo Yo no te tenía miedo Nunca te fui infiel Yo siempre te dije la verdad A barro producciones Te pago producciones Pero a ti nunca te corto Ahora solo te queda decirte Así que vete Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer desplazar Mucho sufrí Ya me humillé Ahora es muy tarde De querer desplazar Los que nunca se van Que salgan manos arriba Yo no me besas Ahora en batalla no siento nada por ti Yo no sufrí mucho, por favor Ahora solo quiero decirme Vete ya Porque ya no me amo Solo recuerda que todo mal Que se hace en esta vida Aquí se va Yo sé que el tiempo cura de ser heridas Y el tiempo Cura de ser heridas Que tú me dejas en el corazón Pero yo no puedo más Y yo solo te digo ahora Si hubieras escuchado Un momento amarte a la mía Si hubieras pecado tanto No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Nunca supiste el sufrimiento Que por las noches yo pasaba No estarías sufrimiento No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Así que vete, vete, vete ya Mucho sufrí, vete ya Mucho sufrí, vete ya Y ahora es muy tarde Y ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí Y ahora es muy tarde De querer regresar ¿觀 card van aquí, vete ya? Y ahora es muy tarde Y ahora es muy tarde Y ahora es muy tarde Que no sufra Lucho Por favor Y ahora es muy tarde Que no sufra look ¡Chimpiuna! ¡Dímelo! ¡Chate al estudio! ¡Sinco innovando! ¡Eso es para ti, mi amor, muchacha! ¡Escucha! ¡Ey, tú, muchacha bonita! ¡Ven y dame un beso, un beso! ¡Ah! ¡Esto se basa lo nuevo, previsiva de El Globo! ¡Escucha! ¡Primicia! ¡Lo nuevo, Navarro Producciones!